Oigo las sirenas, choco con la realidad Los ojos abiertos, mucha fragilidad Preso del azar y ya lo estoy echando de menos Como te miraba embobado sin pensar Viernes a las dos, sobredosis de emoción Me pierdo en las historias olvidadas en tu honor Y ahora que te largas no me pidas nada más Más Quiero ser tu voz, suelo perder la noción No me salen las palabras Mala reputación cuando salgo sin valor Otra vez en las portadas No, no, no Más de lo que puedo imaginar me hace daño esta ciudad No, 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 no Hoy me pierde la ciudad No, 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 hoy me duele la ciudad Dejo en visto tus llamadas y es un plan fatal Hay indicios de peligro bajo el manto de esta oscuridad Es difícil distinguir entre sombras la verdad Busco entre tus vicios algo donde descansar Una sensación extraña de que todo va a cambiar Me acerco a tu templo sin saber que pasará Y no sé si respirar lo que me das porque es veneno Hoy no es nada bueno porque quema, porque quema, no, no, no Quiero ser tu voz, suelo perder la noción No me salen las palabras Mala reputación cuando salgo sin valor Otra vez en las portadas No, no, no Más de lo que puedo imaginar me hace daño esta ciudad Oh, no, 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 no Hoy me pierde la ciudad Oh, no, no, no Hoy me pierde la ciudad